Gracias Aden, así es, estamos aquí en una interesante entrevista en este martes cristiano precisamente para hablar con Ezequiel Ruiz, director de cortometraje cristiano. Aquí está Ezequiel, acompañado también de Jochimal, pero Ezequiel, bienvenido a tu casa, El Superpoder. Gracias, gracias. Muy bendiciones a todos, a Superpoder y a todo su equipo. Cuéntame del inicio que tienes haciendo cortometrajes, me dice que cortometrajes, pero para YouTube, algo súper diferente. Sí, sí, iniciamos desde el 2014, estamos haciendo cortometrajes cristocéntricos, con un mensaje positivo o con valores positivos y estamos ahí proyectando vía YouTube, ahí publicamos los videos. ¿Qué tiempo duran los videos, tiempo de duración? Sí, hay variedad, hay algunos cortometrajes que duran 10, otros duran 16, hay el largometraje, que lo podría decir así, de 40 y pico de minutos. Uno de 10, ¿qué tipo de contenido compartes? Uno de 10, hay un cortometraje llamado 5 heridas y una cura, ese cortometraje que incluso es el más reproducido en Facebook, alguien tuvo la oportunidad de reproducirlo, ponerlo ahí, y ya tiene más de 22 millones de reproducciones. Ok, pero lo que me inquieta un poquito es saber por qué YouTube y no otra plataforma, ya que por ejemplo, en YouTube lo que vemos son videitos cortos de 15 minutos, el máximo, y después de otros 5, 10, porque se ven un poquito cansón. Bueno, ¿qué tú haces dentro del cortometraje para que la gente no se canse de ver la historia que tú tienes a relatar? Bueno, cada escena es emotiva, cada escena es emotiva, utilizamos siempre varias tomas para que no se vea tan cansón ver una toma ahí varios segundos, y tratamos de que cada escena dure exactamente lo lógico para que la gente entienda el mensaje, y luego pasamos a las otras escenas. Ok. Bien, ¿cuánto tiempo tienes haciendo, produciendo este contenido? ¿Cuándo iniciaste? Como había dicho, inicié en el 2014, esto fue cuando iniciamos para grabar un cortometraje para que se nos invitó a un campamento de Iglesia de Dios, y ahí estuvimos. ¿Solo cortometraje cristiano o también has tenido la oportunidad de producir otro tipo de contenidos? Bueno, he producido otros, pero exactamente con valores que fomentan los buenos valores, como uno que se llama la tragedia del maestro, trata de un maestro que dentro de la escuela se enamora de una alumna, y sucede una tragedia, de tal manera que si quieren ver cómo terminó, deberían de verlo. Le invito a verlo. Mira, yo tengo una curiosidad que aquí producción me acaba de decir, y me encontré súper jocoso, es que tú también sales como actor, o sea, tú actúas, también los diriges, también lo editas, o tiene una producción completa para esto, aparte de que ya te vemos que tú sales en la pantalla. Algunos de mis videos lo produce, como el primero, renovación, lo produjo mi hermano Ilyeser, que él es de multimedia. Ok. Entonces, también los otros sí, he salido como director, productor, actor y guionista también. ¿Tú no quieres darle entonces un ching de picoteo a otras personas, porque tú quieres hacerlo como todo tú? Quisiera, si estuvieran disponibles, están disponibles. Es integral, ¿no? No, pero él quiere hacerlo todo él, o sea, salir en la escena, también hacer el director, el productor, o sea, dale chance a otros amigos tuyos también de la congregación, para que así puedan, claro, para que así también puedan participar en esta oportunidad, que, o sea, empieza con YouTube, pero quién sabe, si puede más adelante, que lo vea una productora, o algo así, y quiera ponerla en película, o quién sabe. Vaya a Canis, a los premios, por corto mitraje, a través de las redes sociales. Así es. Incluso, yo siempre estoy abierto a las oportunidades que otro quiera, y siempre me he reunido con algunas personas que quizá quisieran compartir el proyecto en común, y estamos a la orden. Ahí tienes una actriz. En potencia. En potencia, ¿no? Claro, por supuesto, no, estamos a la orden también, ¿por qué no? Pero, es el ser integral, es el intentar hacer un trabajo que la verdad, pero hay que también, como decía bien Michelle, hay que delegar a veces algunas funciones para que, mira, y en Instagram, ¿no tienes ningún contenido de este que compartes en YouTube, en la red social que hoy en día más se está utilizando? Bueno, en Instagram lo que hago es, en mi productora, que se llama Luna Fields ER, y ahí nosotros publicamos algunos videos, y tenemos los links para que vayan a YouTube, a ver los videos. ¿Y cómo te pueden encontrar en la plataforma de YouTube? En YouTube, Ezequiel Ruiz. Ah, ok, ahí estamos viendo en pantalla. Producción, ok, en las redes sociales, YouTube, Instagram, y también tu WhatsApp para cualquier contratación, cualquier contacto que tengan directamente allá, pueden contactarse con Ezequiel Ruiz para que puedan participar en este cortometraje que él tiene a través de la plataforma de YouTube, y así dar un buen mensaje a la sociedad para que usted también sea parte de los buenos mensajes, de los buenos valores que se transmiten a través del cristianismo, y también de la, porque simplemente hay que tener voluntad. Usted tiene voluntad y vas a hacer siempre el bien. Así que muchas gracias, Ezequiel, por estar aquí en tu casa, El Superpoder. ¿Cualquier otra cosa que quiera acotar antes de irnos? Bueno, solamente le doy gracias a todos los muchachos que me han ayudado y me han apoyado para que esto se haga realidad. Vamos a seguir creciendo, esto solamente es el inicio. Gracias a todos, a mi hermano Eliezer, que siempre ha estado ahí, y a mis actores, donde quiera que ellos estén y que estén en sintonía, también le damos las gracias a ellos. Claro, Hoshi, tú sabes... Bendiciones, bendiciones para Ezequiel y el mayor de los éxitos. Claro, cuéntame, Michelle. Tú sabes que antes de despedirnos, me gusta mucho tu camisa. ¿Dónde tú la tienes? Bien, mi camisa es gracias a mis amigos de The Brother Collection, que está ubicado en el kilómetro 9 de la autopista Duarte. Pero ábrele un chimpa que la gente la vea. Sí, pero me ayudas ahí. En el kilómetro 9 de la autopista Duarte, la puedes encontrar en The Brother Collection. No vas a querer llevar esta nada más. De verdad que tiene muchísimos modelos, los invitamos. The Brother Collection. Así es.